Es una historia de una canción Ahora sí quiero que me ayudéis con unas palmas sordas en este bonito tema que dice una y otra vez A ver Tal vez la nota ya no pasa por delante tan deprisa Donde hay que mis pasos se deslizan al borde de la colisa Sin querer que tu voz acompañe a mi sonrisa Cuyo efecto de mejorada ignoraron la ceniza 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 Gracias.